Hola, buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo va todo? Estaba mirando lo que contaminan los distintos países del planeta y me encuentro con esta gráfica de los 10 más contaminantes, mira. El país más contaminante es China, seguido de Estados Unidos, India, Rusia, el único que pertenece a la Unión Europea es Alemania. Pero oye, es en Europa donde van a poner las restricciones más chungas, tócate los cojones.